Ok, ya sabes de lo que trata el vídeo del día de hoy. Tengo el... vamos a abrir una nueva muñeca, una nueva Barbie, que es ella. Ella se llama Disney Fun Barbie, ¿ve? Y obviamente fue una edición de Disney, obviamente. Creo que de esta sacaron como tres versiones más, o sea, hay otras tres muñecas con diferente, obviamente, vestuario y diferentes accesorios, me imagino. Pero yo tengo esta. Esta es del año 1992. Y bueno, aquí está. Esta, te voy a decir algo que me pasó con ella. Esta es la segunda que compro. La primera la tengo aquí en uno... no se ve porque está muy abajo. En una de las... la tengo en caja también, pero me gusta tanto que la quiero tener también afuera de caja. Y decidí abrir esta porque la... pues como puedes ver, la caja está bastante dañada. De hecho, me acabo de dar cuenta que está abierta de aquí. Ve, está rota de aquí. Ve, puedo meter mi dedo por aquí. Ojalá se pueda ver. Pero bueno, esta estaba arriba. Acá viene ya una foto de cómo se vería ella afuera de la caja. Ve, trae unos tenis. Y ve, trae como... bueno, el accesorio principal es este globo. Bueno, simulando que es un globo. Trae también como una bolsa. Y el gorrito de esos típicos que venden en Disney. Y bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho Disney. He ido un par de veces y me encanta, me encanta. Me divierto yo como si fuera un niño chiquito cuando he ido. Y bueno, aquí está. Entonces, es la que vamos a abrir. Te digo, me gusta tanto que la quiero tener también en caja. Entonces, por eso decidí comprarme también a ella. Y ella, yo me la compré en eBay. La verdad es que no me acuerdo cuánto me costó. Pero me salió muy buen precio. Por eso también dije... Creo que es buena oportunidad para, ¿sabes? Para comprarla. Y ya tenerla en caja y fuera de caja también. Que la verdad es que no es algo que pienso hacer mucho. Pero esta en verdad sí me gusta mucho. Me gusta cómo se ve en la caja. Y por eso, pues quise tenerla de las dos maneras. Pero de verdad es que no es algo que piense hacer con todas las muñecas que tengo. Porque imagínate, no tengo mucho espacio para empezar. O sea, tengo este y ve... Ah, otra cosa es que ya he comprado otras. Pero que son de segunda mano. O sea, que ya son usadas. Me he comprado muchas y las tengo ahí. Hay unas que me han salido tan baratas que no lo puedes creer. Bueno, entonces aquí está la muñeca. Ve, la voy a sacar de su caja. Uy, qué bonita. Me gusta que no son así, muy coloridas. Ve, ahí se quedó la garantía nada más. Bueno, no lo puedes ver por el papel de la garantía. Está ahí adentro. Y aquí está la muñeca. Obviamente viene... Ay, que se cayó. Mira, los zapatitos. Se cayeron los zapatitos que son como unos tenis. Ahorita los voy a enseñar ya poniéndoselos. Y bueno, ahora lo que me queda es quitarla. Quitarle estos alambres que la adaptan a la caja. Esto de así, quitarle los alambres es muy emocionante. Me gusta mucho hacerlo. A ver, vamos a sacar el primero. Ok, aquí está la muñeca. Ve, se le quedó uno de los alambres. Aquí y obviamente, casi siempre estas muñecas, digo, tienen tantos años en la caja que obviamente ve, el cabello está súper aplastado de la parte de atrás. Le venía con este hilo que lo aseguraba al cartón. Y ve, aquí está ella. Obviamente todavía no tiene sus zapatos. Y este cuerpo, ya te lo he dicho, más bien esta posición de manos a mí es algo que me gusta mucho en las Barbies. Cuando tienen los brazos así como en la escuadra, me gusta mucho, mucho. Su traje es súper bonito. Ve, son dos piezas nada más. Es la parte de abajo, o sea, el short viene pegado con la falda. Y viene esa brocha con velcro. Y la blusa, pues, es otra pieza. Pero es muy bonita. Ve, tiene estos detallitos. Ve, por ejemplo, tiene moñitos tanto en la falda como en la blusa. Sus aretes. A ver, ahí están. Son como un triángulo y un círculo. Ve, a ver si se puede ver ahí. A ver, ahí está. Ve, de más de cerca para que veas su maquillaje también. Y su sombrerito. El sombrero viene como con un hilo que no se lo pienso quitar por ahorita. Ah, de hecho, viene por la parte de abajo. Ve, o sea, no trae una liga que la puedes poner atrás del pelo, sino viene aquí abajo por el cuello. Y trae un anillo también en forma de triángulo. Pero es muy bonita. Obviamente, yo creo que voy a tener que lavarle el pelo porque sí está muy, muy aplastado. Y pues no se ve bonito así, la verdad. Yo creo que un... Pues nada más para que no esté así como tan aplastado. No va a necesitar mucho porque pues es nueva la muñeca, entonces no necesita mucho. Ve, ahí está ella y los zapatos. Ahorita te enseño los accesorios. Bueno, a ver, primero los accesorios. Pues trae este como globo, así con la... como si fuera Mickey Mouse. Y este, pues nomás se lo pones aquí en el brazo. Ve, hoy se lo va a caer. Pero bueno, para que te des una idea de cómo se vería. Ve, ay, qué hermosa, de qué hermoso se ve. Ve, el globo. Ahí está. Uy, se cayó. Uy, se cayó. Y la bolsa que trae... ¿No trae algo adentro? Ah, no. Solo trae como un relleno. Y tiene jareta. Ok, no se lo voy a sacar. Trae como un pedazo de papel nada más para que la bolsa se vea como más llena. Y es una backpack. No me había dado cuenta. Ve, es una backpack. Tiene aquí las dos como asas para que la pongas. Ahí está. Y bueno, tiene estos detalles de Mickey Mouse aquí. Es muy bonita también. Y bueno, esto nada más, pues se la pondría yo... Pues como así. No, yo creo que de la jareta más bien. Así. Yo así la dejaría. Y trae el cepillo que traen todas estas muñecas. Ve, en este caso es rosa. Ve, ahí está. Voy a cepillarlo un poquito. Pero no, sí va a necesitar... Voy a necesitar mojarle el cabello para que no se vea tan aplastado otra vez. Ay, qué bonita. Me encanta. Y por último, sus zapatos. Que de dónde los dejé? Aquí están. Mira, te voy a decir una cosa que no lo había mencionado antes. A mí las Barbies que traen los pies planos luego no me encantan. Tengo, creo que tengo un par de Barbies con los pies planos. La verdad es que no, no sé. Siento que se ve mucho más femenino cuando traen los pies así en punta. Me encanta con los pies así en punta. Se me hace súper bonito. Y bueno, los zapatos, ya te había dicho, son unos tenis. Ve, tienen simulado ahí como las agujetas y todo. A ver, voy a ver si se puede ver ahí. Ojalá que sí. Ahí están. Y voy a colocárselos entonces. Ok, aquí está entonces. Ella ve qué hermosa. Me encanta. Está súper, súper bonita. Ay, muy, muy bonita. Ve, entonces. Ya ella está lista para ponerla aquí en la parte de atrás. En alguna parte del juguetero. Ya va a estar ahí. Le voy a poner su, el, como el soporte. Para que se quede parada así. Y ya estaría lista. Ya no trae nada más. No, ya no trae nada más la caja. Entonces, pues aquí está esta muñeca que, como te dije, se llama Disney Fun. Disney Magic for Barbie. Y dice que trae su propio sombrero sus propias orejas de Mickey Mouse y su propio globo. Pues sí, aquí está. Ve, déjame, le pongo todo. A ver si puedo. Sin que se le caiga. ¿Dónde queda el sombrero? El globo. Ay, aquí está. Lo tiene en la silla. Ok. Este, yo creo que es un poco difícil que se quede en su lugar. Sí, es un poco difícil que se quede en su lugar. Pero se vería más o menos así. Ay, a ver. A ver, más o menos así. Ve, ay, mi Dios, no me voy a darla mucho. Ve, se vería más o menos así. Ve, qué hermosa es con sus tenis y todo. Ve, la, qué bonita. Súper, súper bonita. Y, como te decía, estos colores así, que son muy coloridas. Estas Barbies luego me gustan mucho. Dejarte, te enseño otras que tengo así. El vestuario es más o menos como este. Ve, por ejemplo, tengo a ella que ya la compré de segunda mano. Pero me encontré a la Barbie y venía con otro vestuario. Y yo le conseguí el vestuario con el que debería de venir. Pero ve, esta también es muy colorida. Me encanta. Ve, con sus zapatos negros, sus calcetas. Y ella también, que también, ella me la acabo de encontrar en una segunda. O sea, me la encontré usada. Esta se llama Glitter Hair. Y ve, el cabello que trae. También me la encontré así, con otra ropa. Venía con el cabello súper enredado. Al ser tan largo, luego, pues, se enreda más, obviamente. Pero yo me encargué de conseguirle el vestuario original. Y ve, los tenis también con los que vienen. De hecho, se parecen a los de esta nueva de Disney Farm. Ve, te los voy a enseñar. Más o menos son parecidos los zapatos de ellas dos. Esta de la nueva Barbie Fan son un poquito más claritos. Ahí en la pantalla se ven como un poquito como un rosa, como más chicle. Pero no, no son tan así. Bueno, aquí están ellas dos también. Ellas tres, que son así como con los vestuarios muy, muy coloridos. Y a mí así es que me gusta. Ve, qué bonitas se ven juntas las tres. Súper, súper bonitas. Entonces, aquí está mi nueva Barbie, que ya va a mi colección. También te digo, le voy a poner como uno de estos soportes para que quede así paradita. Y ya también va a estar aquí, entonces, en mi juguetero. Aquí en la parte de atrás. Ya muero por ponerla ahí también. Bien, entonces, aquí está mi nueva Barbie. Yo sé que es muy rápido este video. Pero, bueno, me gusta hacerlo. Me gusta de repente hacer estos videos donde te enseño mis nuevas muñecas que voy comprando. Y vela, aquí está ella. Entonces, me encanta. Bienvenida a mi colección. Y, pues, aquí está. Ojalá te haya gustado. Ojalá te haya entretenido. Cuéntame, por favor, si tú coleccionas Barbies también. Este, cuáles te gustan. Porque a mí las que me gustan, ya te he dicho, son de los ochentas y de los noventas. Me gustan mucho, mucho esas Barbies. Y las actuales no me gustan tanto. Aunque tengo unas. Yo sé que ahí no se ve. No, no. Pero en la parte de arriba. Tengo dos que son de las actuales. Que esas sí me han gustado mucho. Me encontré una de las actuales de la línea que se llama Barbie Extra. Por 5 dólares en caja. ¿Lo puedes creer? Hace poquito me la encontré en un Swat Meet. Y, obviamente, la compré. Luego te la enseño. Si te interesa. Entonces, aquí está. Ella, nueva Barbie a mi colección. Ojalá te haya gustado el video. Dime, por favor, qué te parece. La muñeca, ¿te gusta? A mí me encanta. Está súper, súper bonita. Y, bueno. Entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. Regálame tu like. Cuéntame si a ti te gustan las Barbies también. Si tienes tu colección. Cuéntamelo todo aquí en los comentarios, ¿ok? Y, bueno. Nada. Eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verme. Barbie y yo. Te vemos muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.